Bienvenido a tu canal de Remedios Femeninos, te habla María Hernández y hoy vamos a ver cómo puedes aumentar la serotonina de forma natural. ¿Por qué este tema en particular? Pues mira, los bajos niveles de serotonina van a influir en todo, desde el apetito hasta el ciclo del sueño, la memoria, tu deseo íntimo, el estado de ánimo, todo. Entonces, esto en una mujer es muy importante. Vamos a ver cómo puedes aumentar tu bienestar mental, tu enfoque, motivación, mediante el aumento inmediato de los niveles de este neurotransmisor. Y lo vamos a ver, como siempre, con formas, con métodos naturales. El primero de ellos es el aumento de triptofano en tu dieta. Este es un aminoácido que es vital en la producción de serotonina, por lo que es bueno aumentar su ingesta. Algunos de los mejores alimentos en donde los vamos a encontrar son las carnes magras, huevos y productos lácteos. Pero si tú sigues una dieta vegetariana o vegana, no te preocupes. Las frutos secos, nueces, almendras y las semillas también están llenas de este aminoácido. Por otro lado, sería ideal que de vez en cuando te hicieras un masaje, porque hay estudios que han demostrado que el masaje cambia la química corporal. Sugiere que los niveles de serotonina a menudo van a alcanzar su punto máximo después de una sesión, muy probablemente debido a una reducción del 30% en cortisol. El cortisol es una de las hormonas del estrés. Entonces, como ves, al reducirse el cortisol, la serotonina aumenta y te vas a sentir muy muy bien. Otro método que puedes llevar a cabo es aumentar la ingesta de vitamina B, sobre todo la de vitamina B12 y B6. Estas son las que más van a tratar la producción de serotonina. La mayoría de las personas se benefician con una dosis de aproximadamente 50 a 100 miligramos por día. Pero consulta siempre con tu médico, sobre todo si lo vas a tomar en forma de suplemento. También tenemos la luz del sol. Cada vez que una persona está en contacto con la luz del sol, es dar un paso a la producción de serotonina en el cerebro. Haz un esfuerzo, ¿vale? Yo sé que a veces cuesta, pero haz un esfuerzo por pasar al menos 20-30 minutitos al aire libre cada mañana o cada tarde. Por otro lado, también puedes introducir el magnesio en tu dieta. No solo es capaz de influir en el equilibrio de la serotonina, también ayuda a controlar presión arterial y regular función nerviosa. Para agregarlo más a tu dieta, puedes tomar alimentos como verduras de hojas verdes oscuras, pescados, plátanos y frijoles. También tenemos lo que es reducir la ingesta de azúcar. Uno de los principales síntomas de que la serotonina esté baja es cuando nos apetece alimentos azucarados. Pero esto se debe a que la insulina necesita, o sea, se necesita insulina para fabricar componentes de la serotonina. Desafortunadamente, aunque tú comas más alimentos con azúcar, esto es contraproducente, ya que generalmente va a provocar un bloqueo del estado de ánimo. Entonces, aunque tu cuerpo te lo pida porque necesita insulina para fabricar esta serotonina, es contraproducente. Entonces, reduce la ingesta de estos alimentos y, bueno, tómate, por ejemplo, una fruta. Y, aparte de todo esto que hemos visto, otras maneras de aumentar la serotonina sería con meditación, haciendo ejercicio, tomando más vitamina C y reduciendo el estrés. Entonces, reduce el estrés con actividades que te gusten. Esto va a hacer que estés más tranquila y puedas realmente aumentar la serotonina. Espero que esta información te sirva de ayuda, te haya sido interesante. Si es así, le puedes dar un me gusta y si aún no te has suscrito a Remedios Femeninos, hazlo para que estés al tanto de todo. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!